Barcelona 1, Cádiz 1 Si señores, como están viendo en pantalla Otro empate del Barcelona Otro pinchazo, otra vergüenza La verdad que ya no se que espera el de este equipo Este... No pudo aprovechar que el Atlético de Madrid perdiera ayer Para colmo el Real Madrid ganó Entonces, el único que no aprovechó la derrota fue el Barcelona Y que se hunde, está perdiendo la liga prácticamente Yo no creo que el Barcelona le dé Y no porque el Atlético de Madrid estaba enrachado O porque el Real Madrid se pueda enrachar Sino porque es un equipo Que no aprovecha las oportunidades Es un equipo que no se sabe que va a pasar en el siguiente partido Pueden meter 5 goles Pero también le pueden empatar y también le pueden ganar Es muy irregular El Barcelona en esta temporada es un asco El que no la quiera meter ese es su problema No el mío Si están dolidos, bueno, dúéranse Pero es la verdad Otra vergüenza más Y vamos a ver las estadísticas A ver que tal, como ha sido el encuentro Empecemos Barcelona, remates 20 El Cádiz 3 Yo creo que aquí se ve la diferencia entre una plantilla y otra ¿Dónde veo yo el problema? Remates al arco Barcelona 4 El Cádiz 1 No puede ser posible que de 20 remates Nada más 4 Estén entre los 3 palos Esto quiere decir Que si intentó, que remató Pero que sin peligro Simplemente eso Y lo otro es más especulante todavía Posesión 81% para el Barcelona 19% para el Cádiz Y esto es lo que yo he venido diciendo No es tener una posesión por tenerla Es saber tener una posesión ¿De qué te sirve tener el 81% de posesión? Si no sabéis tenerla Si no sabéis dar los pases rápidos No sabéis engañar al rival No sabéis aprovecharla Porque pases en tu propia área Pases lentos Eso no afecta en nada al equipo rival El equipo se queda esperando Que vos toques ahí Lo que querés tocar y ya Pero con eso no le vas a hacer gol Muy distinto Lo que hacía el Barcelona De Pep Guardiola Que daba pases de una De primera Que eso confundía al rival Desarticulaba la defensa Con paredes Dando pases filtrados Jugando de memoria Todos estaban continuamente moviéndose La verdad que es desastroso Lo de este Barcelona Y la diferencia es a mi mal entre estadísticas Porque Pases 883 pases por Barcelona Solo 200 Por el Cádiz O sea lo triplicó Lo triplicó Tanto en pases Como en posesión Es una cosa ridícula Y aún así Cuatro Ramates al arco Uno de ellos de penal Que fue el gol Porque el gol vino de penal Que vergüenza Precisión de los pases 91% Precisión del Cádiz 55% Esto es lo que yo le vine diciendo ¿Por qué el Barcelona Tiene tanta precisión en los pases? 91% Y tantos pases Claro Porque juegan a la segura Juegan Tienen a En vez de arriesgar un pase filtrado Un pase a la distancia Algo más comprometido Siempre juegan Seguro Y siempre juegan hacia atrás Y claro Si hacia atrás No hay nadie Del equipo rival Está solo tu compañero El pase No tiene ningún tipo de riesgo Y toque toque Entre ellos mismos Entonces Suben los pases Sube la posesión Sube la precisión de pases Pero no sube El peligro En el área rival Ese es el problema Que tiene el Barcelona No lo entiende No es posesión No es tenerla por tenerla Es mover rápido el balón Que los jugadores Estén en constante movimiento Jugar de memoria Pases filtrados Crear las jugadas Las ocasiones de gol Porque no las crean Y dato curioso Seguimos 13 faltas para el Barcelona 12 para el Cádiz Es decir Tuvo más falta El Barcelona Hizo más falta el Barcelona Que el Cádiz Teniendo 3 veces Mala posesión Y haciendo 3 veces Mala de pases Ya no se tuvo más falta Tarjetas amarillas 2 para el Cádiz 0 para el Barcelona No hubo expulsado 0 tarjeta roja Para ambos equipos Posición adelantada 8 posiciones adelantadas Para el Barcelona 0 para el Cádiz Obviamente De parte del Cádiz Estamos viendo un equipo Que no propuso nada Que prácticamente No tuvo ocasiones Que estuvo atrás Luchando por un empate Si quiera Y lo consiguió Pero en el papel Eso estaba El Barcelona Es 10.000 veces El mejor equipo Que el Cádiz Con todo el respeto Del Cádiz Es así El Barcelona Este partido Lo tiene que ganar Al mínimo Por 3 goles de diferencia No empatarlo Y lo empató Porque tuvo un penal El Cádiz tuvo un penal Pero ellos también Es decir Que no pudieron hacer gol En jugadas Y las 8 posiciones adelantadas El Barcelona Te dice que lo buscó Pero que cayó En la desesperación Simplemente cayó En la desesperación Que el Cádiz No tenga posición Adelantada Claro Si casi no tuvo la pelota Casi no atacó 8 tiros de esquina Para el Barcelona Este Que bueno Que esos tiros de esquina En verdad No son aprovechados Porque el Barcelona Es malísimo Malísimo Por arriba Súper Súper malo Les hacen goles Y ellos no hacen La verdad Que desastre el Barcelona Hoy en día Continuemos Este Vamos a ver Como queda La tabla de posición Aquí ven Atlético Madrid 23 partidos Jugados 17 ganados 4 empates 2 derrotas Este 45 goles A favor 16 en contra El gole Diferencia 29 Este De 55 De 55 puntos A favor 19 en contra 52 puntos Está a 3 Punticos Claro Con un partido Más Está bien Pero está ahí A 3 Si en caso De que el Atlético Gana ese partido Se queda 6 Pero son dos partidos Diferencia Y muy pronto Si no en la fecha Que viene Si no en la otra Van a jugar Real Madrid Atlético Madrid Así que ahí Se puede apretar Más la liga Por eso era tan importante Que el Barcelona Ganara este partido Porque después Se viene el Atlético De Real Madrid Y si gana el Madrid O empata Le beneficia el Barcelona Porque se acerca más Al Atlético De Madrid Pero no lo pudo hacer Que vergüenza Y bueno Esto nos deja Un Real Madrid Que como ustedes ven En sus últimos 5 partidos Ha perdido uno solo Y fue Precisamente El último De esos 5 partidos Porque Va a una racha De 4 victorias consecutivas El Barcelona También venía En buena racha Como ustedes pueden ver ahí De sus últimos 5 partidos 4 victorias 1 empate El problema es Como tiene Esta victoria El Barcelona Y el problema es este Que en los momentos Que se necesita Que gane No gana Barcelona 23 partidos jugados 14 ganados 5 empates 4 derrotas 50 goles a favor 22 goles en contra 47 puntos Está A 8 puntos Del Atlético de Madrid Pudo haber quedado A 6 Pudo haber quedado A 6 Ahí Ligando Que en el partido Entre Real Madrid Y Barcelona Real Madrid Y Atlético de Madrid Se quiten puntos Y acercarse Un poquito más Al Atlético Pelear por la liga Lastimosamente No fue así Que triste Por Por los barcelonistas Por el Barcelona Y bueno A ver que pasa Yo creo que esta liga Cada vez está más Cuesta arriba Para el Barcelona No creo que la gane No por los rivales Sino por ellos mismos Y bueno Síganme para Más videos